La Universidad La Gran Colombia y el canal Teleamiga presenta La Novena de Aguinaldos Mis hermanos, bienvenidos a este tiempo precioso de la Navidad Esta Novena de Aguinaldos será la oportunidad de que día a día nosotros vayamos interiorizando el misterio precioso del Dios que se ha humanado para nuestra salvación y a través de nosotros Él quiere hoy nacer en el corazón de todos los seres humanos por eso nosotros tenemos una responsabilidad muy grande saludo a todos los teleamigos y saludo a todos los hermanos de la Universidad La Gran Colombia en especial pero saludo con ello a todos los estamentos sociales saludamos a todos los hermanos aquí en Colombia o en cualquier país del mundo que esta Novena nos renueve la vida prepara tu corazón para el nacimiento de Jesús comencemos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias Señor por todas las bendiciones que has dado a la humanidad y te consagramos esta Novena dispón nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser para que a través de este espacio nuestro corazón se disponga y reciba los regalos que tú tienes para nosotros en el nacimiento de tu Hijo humanado Cristo Jesús te consagramos Señor este día de Novena o estos días de Novena para que todos nosotros con un corazón bien dispuesto experimentemos tu presencia en nuestro corazón renovándonos, sanándonos que este día Señor sea la oportunidad para darte nuestro sí como tú también diste tu sí a la humanidad Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Cada cancilla hay repliques de campanas navideñas y en el crecer de una Virgen desvelada sufre y sueña contempla al niño dormido mira, sorprende serena y una sonrisa ilumina Su carita me azucena Trim, don, dan Las campanitas sonando están 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 Trim, don, dan La torre de la iglesia campesina Las campanas se despiertan A pesar de la neblina Llegando la noche buena Lanzan alegres al viento Una plegaria amorosa Anunciando al rey del cielo Trim, don, dan Las campanitas sonando están Trim, don, dan Las campanitas sonando están Trim, don, dan Las campanitas sonando están Oración para todos los días Benignísimo Dios de infinita caridad Que tanto amaste a los hombres Que le diste en tu hijo la mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre las entrañas de una virgen Nacieran un pesebre para nuestra salud y remedio Yo, en nombre de todos los mortales Te doy gracias por tan grande beneficio En cambio de esto te ofrezco la pobreza Humildad Y demás virtudes de tu hijo humanado Suplicándote por sus divinos méritos Por las incomodidades en que nació Y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre Que dispongan nuestros corazones con humildad profunda Con amor encendido Con total desprecio de todo lo terreno Para que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Esta consideración del día octavo Mis amigos Les invito a que pensemos En el nacimiento de los niños La vida de los niños Hoy se aboga mucho Porque hay que cuidar a los niños Sin embargo Grandes organismos internacionales Y los grandes y poderosos Son los primeros en aprobar el aborto Y eso no tiene sentido Eso desdice justamente De su poder y de su mandato Porque si hay alguien Que le dio el poder A los poderosos de las naciones Fue el niño eterno de Belén El niño El recién nacido Es el que les ha dado el poder Para estar gobernando Y dirigiendo Los destinos de nuestros pueblos Entonces no tiene sentido Decirle a la vida No Y aquí dice Mientras estaba allí Se cumplió el tiempo De dar a luz Que hermoso Dios El Dios que no necesita De nada ni de nadie Sin embargo Él ha decidido Hacerse pequeño Frágil Un niño Que fragilidad La de un recién nacido Y sin embargo Dios En ese pequeñín Quiere mostrar Desde esa pequeñez La grandeza Y el poder Como Dios rige En lo grande En lo absoluto Pero también En lo pequeño En lo ínfimo Y como en lo más pequeño Y en lo sencillo Dios quiere transformar El corazón de la humanidad No despreciemos A los sencillos No despreciemos A los humildes Al contrario Reconozcamos En los gestos sencillos De nuestra propia existencia Que también En ellos Dios es capaz De sembrar reino de Dios Si tú lo haces A través de un gesto De una sonrisa De una mirada De un gesto Generoso Tú puedes permitir Que Jesús Nazca en el corazón Del que está triste Y desconsolado Unámonos todos Y tengamos esa actitud Preciosa De permitir Que llegado el tiempo Indicado O sea este Dios quiere nacer En tu corazón Y a través de tu corazón En el corazón De todos los que Cada día te confía Así sea Del Evangelio Según San Lucas Mientras estaban allí Se cumplió El tiempo del parto Y dio a luz A su hijo primogénito Lo envolvió En pañales Y lo reclinó En un pesebre Porque no encontraron Sitio en la posada Día octavo Llegan a Belén José y María Buscando hospedaje En los mesones Pero no lo encuentran O porque todos Están copados O porque nadie Quiere hospedarlos A causa de su pobreza Pero nada puede Turbar la paz Interior De los que están Fijos en Dios Si José Sentía tristeza Cuando era rechazado De casa en casa Porque pensaba En María Y en el niño Sonreía también Con santa tranquilidad Cuando fijaba Sus miradas En su casta esposa El niño Que aún no había nacido Se regocijaba En aquellas negativas Que eran el preludio De sus humillaciones Venideras Eso era Lo que había venido A buscar El deseo De esas humillaciones Era lo que había Contribuido A hacerle Tomar Forma humana Oh divino Niño de Belén Estos días Que tantos Han pasado En fiestas Y diversiones O descansando Muellemente En cómodas Y ricas mansiones Han sido Para tus padres Un día de fatiga Y humillaciones De toda clase Ay El espíritu De Belén Es el de un mundo Que ha olvidado A Dios ¿Cuántas veces Ha sido también El nuestro? Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente Por tu humildad Mereciste Que todo un Dios Te escogiera Para madre suya Te suplico Que tú misma prepares Y dispongas Mi alma Y la de todos Los que en este tiempo Hagan esta novena Para el nacimiento espiritual De tu adorado hijo Oh dulcísima madre Comunícanos Algo de tu profundo Recogimiento Y divina ternura Con los que Esperaste tú Para que nos hagas Menos indignos De verlo Amarlo Y adorarlo Toda la eternidad Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposo de María Y Padre adoptivo de Jesús Infinitas gracias doy a Dios Porque te escogió Para tan altos ministerios Y te adornó Con todos los dones Proporcionados A tan excelente grandeza Te ruego por el amor Que tuviste al divino niño Me abraces En fervorosos deseos De verlo Y recibirlo sacramentalmente Mientras en su divina esencia Lo vea Y goce de él En el cielo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ven, ven, ven Ven a nuestra salvación Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto no tardes tanto, Jesús, ven, ven, ven. Oh raíz sagrada, déjese que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos, niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Rey de las Naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, Pastor del Rebaño, Niño que apacientas, con suave callado, ya la abeja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ábrase los cielos y lluvia de lo alto, bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven, ven Ven que ya María previene sus brazos, doce un niño vea en tiempo cercano Ven que ya José con aleno sacro se dispone a hacerse de tu amor sagrado Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven, ven Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven Ve ante mis ojos de ti enamorados, ve sella tus plantas, ve sella tus manos Prosternado en tierra te tiendo los brazos y aún más que mis frases te dice mi llanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, 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 ven Oración al niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya a todos sus devotos Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado Llenos de confianza en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad Venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a ti, oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa Acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica Amén Cielo resplandece Cielo resplandece La luz se va llegando Llevando su alegría Llevando su alegría La gente va cantando Cantando El niño va a nacer Bailando Hasta el amanecer Cantando El niño va a nacer Bailando Hasta el amanecer Hasta el amanecer Bailando ballena que son Mereje corro con sabor El niño rebele Hasta el amanecer Hasta el amanecer Bailando ballena que son Mereje corro con sabor Al niño bebele Al niño chiquito yo Le voy diciendo que Con su cariño yo Vivo contento Al niño chiquito yo Le voy diciendo que Con su cariño yo Vivo contento Cielo resplandece Cielo resplandece La luz se va llegando Llevando su alegría Llevando su alegría Cielo se va cantando Cantando El niño va a nacer Bailando Hasta el amanecer Cantando El niño va a nacer Bailando Hasta el amanecer Hasta el amanecer Bailando ballena que son Mereje corro con sabor Al niño de Belén Hasta el amanecer Bailando ballena que son Mereje corro con sabor Al niño de Belén Al niño chiquito yo Le voy diciendo que Con su cariño yo Vivo contento Al niño chiquito yo Le voy diciendo que Con su cariño yo Vivo contento Al niño chiquito yo Le voy diciendo que Con su cariño yo Vivo contento Al niño chiquito yo Le voy diciendo que Con su cariño yo Vivo contento Mis hermanos Agradecemos hoy a Dios El regalo maravilloso De haber podido vivir Estos días de novena Que han preparado Nuestro corazón Para el nacimiento de Jesús Como has preparado Tu corazón Como te has dispuesto Que tal estos días Los has disfrutado Pues en este momento Te invito A que definitivamente Le digas Si A ese Jesús Que quiere nacer en ti Estos días Nos han preparado Especialmente Para darle ese si a Jesús Quiero que nazcas en mi Quiero que nazcas Con renovados sentimientos De fe, esperanza y caridad De humildad De paciencia De pureza De alegría De fortaleza Gracias a ustedes Queridos papás Por abrir su corazón Por todo el tiempo Que le han dedicado A sus hijos Hijos Gracias por el amor Que tienen con sus padres Abuelitos Gracias por el amor Por sus familias A todos ustedes Los grandes gerentes Directores Empresarios Gracias por dedicar tiempo A sus empleados Empleados Gracias por ser honestos En su trabajo Y ser agradecidos A todos aquellos A todos aquellos Que están pasando En este momento Situaciones de enfermedad De tristeza De dolor Desplazamiento Incluso algunos De secuestro Algunos que están pasando Momentos difíciles Por situaciones morales Divisiones Divorcios La muerte De algún ser querido No importa lo que sea En estas circunstancias Dios Quiere nacer en ti Y Él te quiere fortalecer Por eso te invito Que al final De estos días De novena En tu corazón No haya otra cosa Que una voz Que resuene en tu interior Diciendo Alégrate Porque contigo está Dios Dile sí a Jesús Quiero que nazcas Y te quedes conmigo Para siempre Que esta novena Que hemos podido compartir Sea el principio De unos días Grandes Hermosos Bellos De un tiempo que viene Realmente lleno Del buen Dios Dios quiere seguir naciendo Cada día De aquí en adelante Y lo quiere hacer En ti Y a través de ti Dale tú sí Gracias De verdad De todo corazón A Teleamiga Y gracias a la Universidad De la Gran Colombia Que han hecho posible También Estos días De compartir con ustedes Dejo con ustedes La bendición Y dejo con ustedes Un saludo especial De paz De amor De alegría Transmítanlo a su familia De sus seres queridos Que también este saludo Llegue A los privados De la libertad Y a tantos otros Que están pasando momentos Indiscutiblemente Difíciles No importa También allí Quieren hacer Jesús Alégrate con esta bendición Que te doy en este momento A ti y a todos los tuyos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz Navidad Dios les bendiga La Universidad La Universidad La Gran Colombia Y el Canal Teleamiga Presentó La Novena de Aguinaldos La Universidad La Universidad El Espíritu Santo Las Gracias por ver el video.